Sin información oficial por parte del Ayuntamiento de Vacum, se encuentra el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Sonora, quien la dirige, el legislador Jesús Alonso Montespiña, afirmó que ha sido a través de medios de comunicación, como se ha enterado del caso del alcalde vacumense Rogelio Aboites Limón. Refirió que como Congreso, esperará la notificación oficial de ausencia por parte del Cabildo. Nosotros en este momento no estamos, no podemos actuar, ni podemos dar una opinión concreta, porque no sabemos en sí qué está haciendo el Cabildo de Baco. Cuando nosotros tengamos, vía oficio o vía acta, mejor dicho, de la sesión, donde se incluya el tema, el punto a tratar de la ausencia y o nombramientos de un interino, dado el caso, entonces ya entraremos nosotros. Como presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Montespiña dijo estar atento y dando seguimiento a la información que fluye a través de los medios de comunicación, pues no tienen más. Si es una imputación o si hay tal comisión de delito de parte del presidente, no lo sabemos. Vamos a esperar, como le digo, una vez que se nos haga llegar la información a través de Cabildo. La pelota está en la cancha de ellos todavía, porque no se cumplen los 15 días de la ausencia definitiva. En torno a las versiones no oficiales que han circulado con el paradero del alcalde, señaló que éstas deberán demostrarse, puede no hacerlo, se estaría solapando, además de ser cómplice de otro delito. Con edición de Edgardo Félix, Informo para Noticias Tv, María Celeste Rivera. ¡Gracias!